Universidad Anáhuac, 40 años de vencer al mal con el bien. 40 años de impulsar el desarrollo de México. 40 años formando personas íntegras. 40 años de liderazgo de Acción Positiva. 40 años de interés. No, 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 no. 40 años de interés. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La juventud de México y de otras naciones que quiera prepararse amplia y profundamente en los campos de la ciencia y de la tecnología con espíritu constructivo. A 40 años de su fundación, la ANAWAC es hoy una de las instituciones de educación superior más reconocidas de México. Vivimos con pasión y generosidad el presente, trabajando para que más hombres y mujeres impulsen un espíritu empresarial, una mentalidad capaz de asumir riesgos y de emprender proyectos que ofrezcan soluciones en el campo social, económico, político y cultural de México. Nuestros maestros e investigadores son la columna vertebral de nuestro modelo educativo. Hombres y mujeres con una sólida preparación académica, con una visión profundamente humana y social de la profesión. Pero ante todo, ejemplo de compromiso en la misión más noble del ser humano, formar a la juventud para construir un mundo mejor. Nuestra proyección mundial parte de una estrecha relación que fomentamos con instituciones y empresas de prestigio nacional e internacional. Hemos establecido convenios con universidades en todo el mundo y nuestra vida académica se enriquece con seminarios y congresos en los que participan personalidades de liderazgo mundial. Hemos establecido convenios con universidades en todo el mundo. Hemos parte del México moderno. Asumimos esa responsabilidad formando hombres y mujeres con retos y valores, con ideales y compromiso. Líderes de acción positiva. La participación social de la comunidad anáhuac no se queda en palabras. Se consolida en hechos. Hemos promovido la edificación de cuatro Centros Integrales de Desarrollo Comunitario, SIDECO, ubicados en Lerma, Estado de México, en Acapulco, Guerrero, en Mérida, Yucatán y en la República de El Salvador, en Centroamérica. Centros creados para apoyar a familias damnificadas por desastres naturales y cuentan con servicios integrales de salud, educación y capacitación técnica. Centros que brindan a toda la comunidad universitaria la oportunidad de participar continuamente en actividades de servicio comunitario, desarrollando una genuina conciencia social. Cerca de 25,000 egresados forman parte de la generación anáhuac y dan testimonio de un liderazgo de acción positiva en la empresa, en el servicio público, en organizaciones civiles, en el gobierno y en la familia. En el desarrollo de la Universidad Anáhuac, han colaborado muchas personas que han asumido la labor histórica de impulsar y cimentar sobre base sólida el progreso de nuestra sociedad. Gracias a ellos, al talento de nuestros maestros, a la vitalidad de nuestros estudiantes, al compromiso de nuestros egresados, a la generosidad de nuestros bienhechores, y al servicio eficaz de los colaboradores administrativos, nos es posible admirar hoy los frutos de una generación joven de profesionistas que afronta los retos del presente para lograr que México sea una nación más próspera y solidaria. La Universidad Anáhuac se proyecta con confianza y decisión al futuro, con la luz que irradia nuestro lema, Finche y Bono Malo, vence al mal con el bien. Todo un programa de acción positiva para orientar las acciones de una comunidad que propone con visión y se compromete con trabajo. 40 años de liderazgo de acción positiva.